El caballo este, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, porque yo no me voy a acordar el nombre. ¿Podemos ponerle un nombre? Potrerito. Era Potrerito. Mi tío, que estaba en todo eso, me dice, vení, vamos a ver, yo era, tendría 16, no tenía los 18 todavía para entrar al hipódromo. Y me dice, vení, vení, y me decía, porque no sé, el grupo creía que le traía suerte, había que llevar al pibe como sea. Entonces, saco corbata, traje, y a ver la carrera. Gana el caballo, me saco la foto, efectivamente esa foto sale con un montón de otra gente, el joker arriba, con la corona, la típica foto de victoria. El triunfador. Sí, pongan cualquier foto, ganador de padrón, estando sacándose la foto. Bueno, yo era, justo el chico lo pusieron ahí. Pasa el tiempo, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Queremos hacer con caiga el Gran Rex. Queríamos alquilarlo para hacer los programas estos, que no me acuerdo si era que volvíamos o despedida, creo que era despedida. Voy a hablar con el de Gran Rex, porque no lo quería alquilar, no lo quería, porque tenía todas las fechas alquiladas. No, no, además esas dos fechas querían hacerlo, no se podía. Dele, dele. Y de golpe ve una estatua de un caballo, le digo, ¿le gustan los caballos? Me dice, sí, este fue el caballo que más quise. Y le hizo, el dueño, que es un tipo muy conocido, que era el dueño del Gran Rex y era una familia muy conocida. Me dice, ¿a usted también? Y miro la foto donde tiene el caballo, y miro el caballo y yo estoy de chiquito agarrando ese caballo. Le digo, claro. Ese soy yo. No me lo olvido jamás, ¿eh? Le digo, claro, yo soy el que está agarrando a su caballo. Muy buen. ¿Cómo? Le digo, sí, la foto que tiene ahí, el chico ese que está agarrando el caballo, soy yo. Qué golpe emocionada. Y le cuento a usted mi historia. Me llevan porque decían que les traía suerte. Que mi viejo no me cae y dice, basta, ya hablo el pibe del hipódromo. Dice, no, ya lo traemos de vuelta. Me llevaban porque el cabulero es mierda. Había ganado, no sé, media carrera un caballo un día que de pura casualidad estuve. Yo me llevaban y me dijo, me miró y me dijo, ¿qué fechas quieren?